Uno de los libros más intrigantes de la Biblia es el de Daniel, dividido entre relatos históricos y proféticos. El libro presenta personajes y reinos importantes del antiguo cercano oriente. Pero, ¿quién fue este profeta? ¿Cuáles son los reyes presentados en este libro? ¿Hay por acaso evidencia que comprueba la existencia de estos monarcas y de la veracidad de los escritos de Daniel? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Las Sagradas Escrituras presentan a Daniel como un joven judío cautivo en tierras babilónicas. Pero, ¿quién fue él? ¿Y cómo llegó hasta Babilonia? Daniel fue uno de los príncipes de Judá, que fue deportado, fue llevado cautivo hasta las cortes de Babilonia. Su nombre, Daniel, significa juicio de Dios, o Dios juzga. En el libro que lleva su nombre, el capítulo 1, verso 3, se le identifica como formando parte del linaje real. O sea, una persona criada, digamos, en un ambiente especial desde el punto de vista material y económico, pero también con una buena formación espiritual. Nabucodonosor, él llega, ¿no es cierto?, a Jerusalén, cuando él viene regresando desde Egipto, regresando, ¿no es cierto?, hacia Babilonia. Había hecho algunas incursiones bélicas ahí en Egipto, y antes de regresar definitivamente a Babilonia, él hace un pequeño saqueo en Jerusalén, y ahí se lleva entonces, aparte de estos cautivos, también saca algunos elementos del templo. Él después tuvo otras incursiones y finalmente ahí termina siendo destruida la ciudad y el templo, algunos años después. Nabucodonosor decide llevarse a un grupo selecto de jóvenes de alta alcurnia, bien educados, de Jerusalén y de Judá. El rey se preocupó por elegir muchachos de buena apariencia, de buen entendimiento, que de alguna manera se venían a los propósitos de Nabucodonosor. De manera que Daniel no tenía para entonces más de 20 años, quizás, es llevado con otros jóvenes judíos a Babilonia. Al él llegar a las cortes de Babilonia, debió haber quedado impresionado la entrada de Istar con esos grandes leones, sin pensar que en algún momento dado de su vida se enfrentaría a algunos de ellos. Dragones, losas en las paredes, colosos alados, toros alados y arquitectura que se parecía a la de los asirios. Cuando él entra a esta casa del saber, donde hay escribas que se preparaban en el cuniforme y en otras lenguas, el arameo que se convirtió en la lengua principal de ese momento dado, desde ese momento dado y desde antes, desde el tiempo de los asirios, él quedó impresionado porque allí lo había llevado Dios con un propósito que él jamás se había imaginado. Con el pasar de los años, Daniel comienza a desarrollar un papel importante en la política del Imperio Babilónico. ¿Cuáles fueron los hechos que hicieron de este joven cautivo un asistente del rey? Daniel, al igual que otros jóvenes, elite, de los diferentes reinos que habían sido conquistados por los neobabilonios, fue llevado a la escuela para aprender las artes de la astrología, para aprender el lenguaje, para aprender el cuniforme. Nos dice el relato bíblico que en el primer tiempo, Daniel y sus tres amigos que se nombran, todos por nombre, decidieron ser fieles a Dios en todo, inclusive en la alimentación, en cosas que tenían que ver con su desarrollo intelectual y su desarrollo académico. Él, en primer lugar, estaba siendo fiel, él no estaba participando de la mesa del rey. La mesa del rey era más que comer cerdo o cualquiera de los alimentos que estaban prohibidos para los judíos. Implicaba participar de comida ofrecida a los ídolos, la cual él se negó a participar. Durante unos tres años aproximadamente, ellos, Daniel y sus amigos, y muchos otros, estuvieron en la ciudad de Babilonia, estudiando en la universidad, y cuando terminó este periodo de preparación, de formación, rindieron el examen final, y dice la Biblia que tuvieron las notas más altas, muy superiores a cualquier otro joven que había hecho con ellos ese curso, ese curso intensivo. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor decidió emplearlos a ellos allí mismo en Babilonia. Así que tendríamos que entender que Daniel, en realidad, cumplió una función más bien política, de estadista. Él trabajaba en la corte, era un asesor del rey, en cuanto a lo que los reyes en la antigüedad usaban, de tener muchos sabios adivinos que lo asesoraban. Pero bueno, Daniel estaría en la categoría de los sabios. Además de esto, que es un aspecto netamente político, hay un servicio que Daniel está prestando a Dios. Daniel se transforma en un misionero en Babilonia. Es interesante observar que en ese periodo hay tres profetas que están actuando simultáneamente. Jeremías actúa allí en lo que quedaría después del sitio de Nabucodonosor, en Judá. Ezequiel, el profeta Ezequiel, queda con los cautivos fuera de Babilonia. Y Daniel es el cautivo entrenado para relaciones diplomáticas dentro de Babilonia. O sea, Daniel era un misionero de Dios en las mismas entrañas del imperio neobabilónico, colocado en la corte del rey Nabucodonosor. Más adelante, cuando el rey Nabucodonosor, él está turbado porque no recuerda ni siquiera el sueño que había tenido, es Daniel, juntamente con sus amigos, quien le descifra el sueño, le recuerda el sueño y le dice su significado. Daniel fue muy gravitante, dio consejos muy oportunos al rey, lo confrontó varias veces con Dios. A través de su ministerio también le salvó la vida a varios de sus colegas. Más adelante, aparentemente, Daniel no es consultado durante el reino de Nabonido. Y Belsasar apenas recordaba a este anciano del cual le habían hablado, del cual había un recuerdo que había venido, había llegado hasta Babilonia, juntamente con los cautivos. Y cuando se escribe en la pared, entonces es que se llama a Daniel nuevamente. Y él entra a tener un papel estelar en la historia de Babilonia, ahora en el ocaso de aquel gran reino. El imperio neobabilónico se destaca en la historia por un gran poder y por la belleza de su capital. ¿Cómo era la ciudad de Babilonia y qué evidencias se encontraron en esta metrópoli? Babilonia fue una ciudad muy antigua. El registro bíblico indica que fue fundada por Nimrod, poco después del diluvio. La palabra Babilonia viene de una palabra acadia, que es Babilú, que significa puerta de Dios. Babilonia estaba situada en la zona conocida como Mesopotamia o tierra entre ríos. Estaba entre el Tigris y el Éufrates, una ciudad que florecía y permitía que el río pasara a través de ella. Esta ciudad, al principio, era una ciudad grande, importante, pero con el tiempo fue creciendo. En el tiempo de Nabucodonosor llegó a tener una extensión de 16 kilómetros de perímetro. Era una de las ciudades más grandes de la antigüedad. Y además una de las ciudades más seguras, porque estaba atravesada por el río Éufrates, estaba murallada, tenía una doble muralla, tenía un foso en medio de las murallas y prácticamente era imposible de tomar esa ciudad. Babilonia estaba situada en lo que hoy es el actual Irak. De hecho, las ruinas se pueden todavía ver en los suburbios de Bagdad. Evidencias de su existencia hay muchas. Se hicieron diversas excavaciones arqueológicas, más o menos a partir del año 1899, y no se han detenido. Han habido pausas, sin embargo, pero se ha hallado uno de los portales grandes de Babilonia, que es la Puerta de Istar. También se encontró uno de los templos importantes del dios principal de Babilonia. Hasta el día de hoy, también si uno va, uno ve que hay montículos que se llaman tel, en donde se nota que debajo hay estructuras hechas por el hombre, porque son muy rectos, muy cuadraditos. Muchos dicen, bueno, aquí están los muros, aquí hay una posible fortaleza, acá hay un templo. Gran parte se ha excavado, pero todavía falta. Ya hay registros antiquísimos de la existencia de Babilonia, como ya ciudad importante, registros acádicos, anteriores al segundo milenio antes de Cristo. Están los anales de Sargón, que mencionan especialmente a Babilonia. La ciudad de Ebla, una ciudad descubierta allí en la década del 70 del siglo pasado, en Siria, menciona a Babilonia en una relación intercomercial entre las dos ciudades. También se encuentra mencionada en los registros asirios. O sea, hay una amplia documentación, no solo escrita, sino arqueológica, que muestran de la existencia de Babilonia, no solo de su existencia, sino de su importancia. Babilonia era una ciudad gravitante en los destinos de la historia de aquella época. De manera que Babilonia nos deja una información y un recuerdo de una enorme ciudad, pero que cayó en manos de sus enemigos, porque evidentemente no estaba protegida por Dios y que de alguna manera también fue enemiga del pueblo de Dios. El primer rey mencionado en el libro de Daniel es el rey Nabucodonosor, que por mucho tiempo tuvo su historicidad cuestionada. ¿Quién fue este rey y qué evidencias comprueban su existencia? Nabucodonosor forma parte del imperio neobabilónico. Su padre, Nabucodonosor, en coalición con los Medos, termina por destruir al famoso imperio asirio. Cuando Asiria desaparece del horizonte histórico, es cuando Babilonia comienza nuevamente a ser protagonista en la historia. Luego de Nabucodonosor continúa Nabucodonosor, del año 605 a.C. al año 562 a.C. Nabucodonosor pasó a la historia como un gran constructor. Dentro de todas las cosas que él hizo, también se dedicó a la construcción. El libro de Daniel se hace alusión a eso. Él sale un día desde su balcón, él ve y empieza a enorgullecerse de la enorme y grandiosa ciudad que él ha construido. Él se encargó de remodelar y reestructurar a toda la ciudad de Babilonia, dotándola de nuevos templos, de nuevas murallas, nuevas calles, y especialmente algo interesante, que es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes. Sencillamente realizaban torres, torres superpuestas, que luego él rodeaba con diversa cantidad de plantas, de arbustos, de flores, dado que la zona del Sinar, donde estaba Babilonia, es un poco agreste, un poco árida, pero él se las ingenió para traerle mucho verde a la ciudad. Ahora, de hecho, esto lo transformó, transformó a la ciudad en una de las maravillas del mundo antiguo. Estos registros los tenemos a partir de Heródoto, un historiador griego, que escribe acerca de esto. Los monarcas en esa época dejaban una impresión en los ladrillos, y Nabucodonosor no fue distinto en esto. Los ladrillos que se han encontrado, justamente tienen una inscripción, no me voy a permitir leerla, dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sustentador de Esaíla y Esida, hijo mayor de Nabopolazar, rey de Babilonia. Esaíla y Esida eran templos de Babilonia. Entonces, en muchas de las ruinas, lugares que ahora se han podido rastrear, que formaron parte de lo que Nabucodonosor construyó, está esta inscripción, con su nombre, detallando muy bien de quién es hijo, cuáles son sus funciones, de qué templos él justamente mantenía, qué dioses él veneraba. Así que sí, se puede rastrear muy bien su existencia y todo lo demás. Hay ladrillos, inscripciones, tablillas cuniformes, clavos ceremoniales, diferentes lugares donde aparece el nombre de Nabucodonosor. Aparece su padre, Nabopolazar, aparecen relatos, anales acerca de su historia. Realmente tenemos bastante evidencia arqueológica de la presencia de este gran rey, que dejó un legado tan grande en la ciudad de Babilonia y en la región que la rodeaba. Otro rey importante mencionado en el relato bíblico es el rey Belsasar. Es curioso notar que en la lista de los monarcas babilónicos no hay ninguno con ese nombre. ¿Realmente este rey existió? ¿Hay evidencias que comprueben su historicidad y su reinado? Belsasar fue el hijo del último rey de Babilonia, llamado Naponido. Hasta 1854 no había evidencia de su existencia, más allá de lo que decía la Biblia, y el informe de Genofonte, un historiado griego. Para muchos críticos eso no bastaba. Muchos críticos de la Biblia se reían, se mofaban de la ausencia de este caballero en los anales babilonios. Sin embargo, en la crónica de Naponido, finalmente apareció, apareció inclusive una silueta, se vio una representación iconográfica de Belsasar con su padre Naponido, y explica que su padre Naponido, como rey, había decidido mudarse a Tema, en la parte de la península arábiga. Por 10 años él no fue hasta el norte, hasta el festival de Marduk, que se celebraba en Babilonia, y su hijo permaneció como el rey, el rey de esa área, el rey de la ciudad y de esa área, mientras que Naponido era el emperador, quien estaba al control de la ruta de incienso y del imperio desde esa parte más estratégica del reino. Y también los registros indican que Belsasar habría estado en el reinado 10 años, antes de la caída de Babilonia. Y eso entonces apoya la afirmación de que él habría sido corregente con su padre. En el registro bíblico nos dice que este hombre desafió a Dios, porque tomó de los vasos o los utensilios sagrados del templo que estaban en Babilonia, y los utilizó en un banquete, en una orgía, mostrando total falta de respeto hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. Esto derivó en el juicio que Dios le hizo a Belsasar, por medio de, bueno, el capítulo 5 de Daniel narra, ¿no es cierto?, el hecho de que fue condenado por Dios de una manera milagrosa. Una mano comenzó a escribir en la sala del banquete que estaba él con muchos de sus colaboradores y mujeres y todo, una verdadera orgía. Y allí Dios escribió en la pared, una mano, escribió la sentencia, por así decir, de muerte, contra Belsasar y también contra el imperio babilónico. Belsasar le promete el tercer lugar en el reino a quien pueda adivinar la inscripción en el muro, Mene Mene Tequiluparsin. Él no le ofrece el segundo lugar, porque él ya era el segundo en el reinado. Primero estaba su padre, que si bien no estaba en Babilonia, pero seguía siendo el rey, él como corregente, en segundo lugar. Y entonces lo máximo que él podía ofrecer era el tercer lugar en el reino. Y esto ocurrió cuando el rey Ciro tenía la ciudad de Babilonia rodeada, estaba sitiada la ciudad de Babilonia. Y entonces Belsasar adentro se sentía tan seguro de que Babilonia no podía ser de ninguna manera tomada. Y entonces él estaba celebrando un banquete despreocupado. El libro de Daniel no da detalles de la toma de Babilonia. ¿Qué nos dice la historia sobre este acontecimiento y qué evidencias comprueban lo ocurrido? Evidencias de su destrucción, bueno, las hay. Arqueológicamente hay que tomar en cuenta el cilindro de Ciro. Porque el que toma a Babilonia, el que termina con el imperio neobabilónico, es Ciro, el rey persa, que coaligado con los medos, decide poner fin al imperio neobabilónico. Lo interesante del caso es que en el cilindro de Ciro, él declara que entra en Babilonia sin resistencia y sin batalla. Heródoto presenta todo el evento de la toma de Babilonia como un drama salido de una película de Hollywood. Él arguye que el río es parado, los persas se encargan de parar el flujo del mismo, los soldados están borrachos, las puertas quedan abiertas debajo del río, los soldados se infiltran, marchan, se encontraba una gran fiesta donde estaba Belsasar, todo una orgía, todo un bacanal, y ahí entra con sus ejércitos, asesinan a los soldados, toman la ciudad, queman parte de la misma y todo en una labor de una noche. Sin embargo, la historia nos dice un cuadro diferente, la evidencia arqueológica y también los canales babilonios, juntamente con fragmentos persas, porque los persas desgraciadamente no dejaron mucho como historia de ellos como tal. Descubrimos que los persas comenzaron un proceso de un año. Ciro comienza a darle la oportunidad a las villas que rodeaban a Babilonia de tener agua. Anteriormente los babilonios, los aristócratas, la tenían en control, el estado tenía control total del río. Nadie podía usar el agua a menos que tuviese permiso o a menos que pagara por la irrigación. Ahora, estos extraños persas comienzan a repartir y a darle la oportunidad a muchas personas que puedan usar el flujo del río. Eso, claro está, baja, disminuye el cauce del río que llegaba hasta Babilonia. También en esa campaña de propaganda, él comienza a hablar acerca de cómo Marduk lo ha seleccionado a él. Ciro, en su cilindro, él escribe cómo él había sido seleccionado por Marduk. Él ahora le iba a dar el festival de Marduk que propiamente Marduk se merecía. El rey Nabonido por 10 años había descuidado este festival. Ahora él se encargaría de restablecer el festival. Toda esta guerra de propaganda que duró más de un año es lo que prepara la toma de Babilonia. Hubo personas que eran leales a Bersasar, que pusieron resistencia, pero había muchas personas ya en Babilonia que estaban esperando y deseando que el rey persa entrara por las puertas de la misma. Dicho ese paso, el cilindro revela también que Ciro liberta a todos los cautivos de aquel imperio y esto produce el retorno del exilio judío allí en Babilonia. Por esa razón, al analizar la arqueología y al analizar la historia, tenemos un cuadro un poco diferente, menos dramático, menos emocionante del que presenta Heródoto, pero que aún así sigue siendo consistente con lo que dice la Biblia acerca de la toma de Babilonia. Los primeros seis capítulos de Daniel presentan este relato histórico del imperio babilónico y la transición al imperio medo-persa. Ya en la segunda parte, el libro presenta profecías y visiones que el profeta tuvo durante este periodo. ¿Qué importancia tiene toda esta obra literaria en conjunto para la comprensión y el estudio de las sagradas escrituras? El libro de Daniel, sin duda, es muy importante dentro de la Biblia. Todos los libros son importantes, pero trae un mensaje muy rico, lleno de informaciones de altísimo valor para cada ser humano. Yo diría en primer lugar que los escritos de Daniel tienen una importancia histórica. Porque Daniel nos cuenta, en los primeros seis capítulos, él nos cuenta la realidad interna de lo que era el palacio de los reyes de Babilonia. Y cuentan cómo Dios, de alguna manera, trató de intervenir en la vida de estos reyes y en la vida de ese imperio. Pero lo que se destaca más en el libro de Daniel son las profecías. Las profecías llenas de símbolos que presenta, que son realmente fascinantes. Él coloca las bases para lo que es después el libro de Apocalipsis. Así que ya en ese sentido es muy importante, muy trascendente. Todo lo que Apocalipsis hace, lo hace fundamentándose sobre lo que ya Daniel desarrolló. El libro de Daniel recuenta el pasado y presenta a Yahvé, a Jehová, como el dios de la historia. Que están en control de todo, las bestias que allí son descritas, los reinos que son descritos en las narraciones. Todo pertenece al cuadro que pretende asegurar al lector de que Dios está en control, de que Yahvé es el verdadero dios. Que a diferencia de los otros dioses, este es auténtico. Esa es parte de la polémica de Daniel. Ahora, lo que Daniel, a través de su ejemplo, y a través de las visiones o sueños que también interpretó, nos deja también una visión muy clara de cómo es la acción de Dios en la historia. O sea, algo que Daniel nos deja ver es el tema también de la adoración a este dios. Reconocer cómo en la historia muchas cosas van compitiendo con la adoración al dios verdadero. Y cómo eso finalmente nos termina degradando y llevándonos, ¿cierto?, a enfrentar nuestro fin. Cada uno de estos imperios llegó a su final. No perduró. ¿Por qué? Porque no buscaban al dios eterno. Por eso es importante la posición del libro, porque nos presenta el fracaso humano continuo al éxito de Dios al final de la historia. El estudiar estas profecías nos revelan, nos muestran, nos hacen ver, desde el tiempo de Daniel en adelante, los acontecimientos históricos, cómo se iban a desarrollar. Y al estudiar la historia vemos cómo se fueron cumpliendo en una forma asombrosa esas profecías. Y lo notable también es que parte de esas profecías, Daniel, están delante de nuestro, es decir, hacia el futuro. No todo se ha cumplido, se va a cumplir todavía algo, porque nos llevan hasta el mismo fin de los tiempos. Algunas personas han tratado de sugerir que Daniel es fruto de la época de los Macabeos, el tiempo de Antíoco Epífanes. Estamos hablando de que apenas está en circulación un par de siglos antes de Cristo. Esa teoría fue desmentida, especialmente después de descubrir los rollos del Mar Muerto, después del año 1947. La evidencia que tenemos entonces de Daniel es que era un libro venerado por los judíos, un libro antiguo, y un libro que indudablemente tiene profecías que al cumplirse en tiempos futuros se convierten en base para aquellos que tienen fe en la Biblia como palabra de Dios. Gracias por ver el video.